Más triste que la muerte tan callada Más que su ineludible geometría Fuera no haber nacido en la vacía O que da del no ser, no estar, no nada No nacer y perderse esa sagrada Presencia del dolor o la alegría Que es sagrada también o el día a día Del tiempo y su infesante galopada Y sobre todo amor no haber nacido Y perderme tus ojos de luz buena Tu sanadora voz, tu mano fuerte Y vagar sin conciencia en el olvido Y al no poder morir, no hallar la plena Verdad que nos aguarda Tras la muerte Y perderme tus ojos de luz buena Tu sanadora voz, tu mano fuerte Y vagar sin conciencia en el olvido Y al no poder morir, no hallar la plena Verdad que nos aguarda Tras la muerte Tras la muerte Ah, 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 ah No, 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 no Gracias.